¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Quién crees que se va a ir este sábado? ¿Greja o tú? Definitivamente yo no porque yo sé que puedo ganar entonces yo lo voy a hacer. Bueno, como lo dije que quisiera llegar con Greta a la final. ¿Quién crees que se va a ir? Yo. ¿Por qué? Porque Ximena tiene más tiempo bailando estos tipos de géneros. Y aunque yo me vaya, en verdad aprendí demasiado. Y en la próxima competencia no diría que yo me iría. Aunque no lo crean, gracias a estos confesionarios conocemos más a las chicas, lo que opinan, lo que piensan de cada una de ellas. Pero bueno, llegó el momento. Las barras están que se caen, pero... Llegó el momento de que, de un paso adelante, las dos chicas que están en la zona gris. Y me refiero a Greta y a Ximena. Quiero decirles que todos los resultados han estado certificados por la señora A. Ortiz Torres, representante del Ministerio del Interior. Muy bien, por favor, adelante Ximena Concebani y adelante son las dos chicas que están en la zona gris. Quiero decirles que en esta ocasión, la web, los votos de la web, en www.321mariapia.com, favorecieron a Greta. Y el puntaje va como sigue. Greta, en el baile 1, logró 26 puntos. Y en el baile 2, logró 29 puntos, que es un total de 55 puntos. ¡Gimena! En el baile 1, logró 27 puntos. Y en el baile 2, logró 25 puntos, que es un total de 52, se queda... ¡Greta la final! Por ser una participante que dio todo en el concurso y nos demostró que tenemos que seguir nuestros sueños... ...acá estamos con las mamis acompañando la alegría de unas, las tristezas de otras. Debe ser terrible, realmente, como mamá, vivir esas experiencias. Pero bueno, chicas, yo siempre le digo, eso no se acaba acá. Eres una excelente bailarina, eres una chica preciosa. ¿No sabes cuánta gente me ha podido comentar de ti? Muchísima gente. Y tú sabes que eso no se termina acá. No se termina acá, Gimena. ¿Tienes a todas las chicas que te aman? A los chicos que te adoran. Gimena, ¿algo que quieras decir? No tengo palabras, simplemente agradecer a todas las que me han apoyado. Y decirles que las quiero demasiado y que andan a lo mejor. Muy bien, Gimena, un fuerte aplauso para ella. Chicos, se quedan y pasan a la final. Como les comentaba Greta y pasa Eylén. Y quiero decirles que en esta ocasión, y algo que tengo que mencionar, es que Greta pasa con el puntaje mayor por primera vez a la final. Así que eso está bueno, decirlo. Eylén logró 27 puntos. Y Greta, 29 puntos. Muy bien. Muy bien, chicos. De verdad que los queremos un montón. Lo han hecho súper bien. Pero vamos ahora a ver el video de la participación de Gimena. Adelante. Por ser una participante que dio todo en el concurso. Y nos demostró que tenemos que seguir nuestros sueños. ¿Tu mamá, tu papá, cómo están? ¿Cómo crees que hacen ahora? No, yo sé que ellos están felices por mí. Así pierda o así gane. Y tú, ¿cómo te sientes? Bueno, yo ahora me siento muy mal porque, pucha, no sé, me hubiera gustado seguir ahí con mis compañeros. Tal vez no, no la dejé todo, pero, pero yo sé que así es. Y si perdí, perdí, perdí. Y sé que, pucha, no por eso voy a dejar de cumplir mi sueño, que es bailar. Gracias, Gimena. Gracias, de verdad, Gimena. Un fuerte aplauso para ella. Las amigas lloran. Dios mío. Quiero decirte que no solo la gente me ha comentado lo bien que bailas, sino lo bonita que eres. Quiero decirte, de verdad, que es una chica lindísima y además ha dado todo lo mejor de ella aquí en este 321 Chiqui Idol. Una gran experiencia para ella, para su mami y para cada una de las participantes. Ella se lleva su canasta de dulces, su prenda de Fiorelli, su juego de Black Horse, su Pad Lake del programa, gracias a Claudia Capri y su paleta del programa. Nosotros nos vamos a ir a la pausa comercial y venimos con Adamo, no se lo pueden perder, pero ahora, Gimena se despide bailando el tema que bailó con su mami. Así que, por favor, chicos, nos ubicamos, nos ubicamos y llegó el momento de bailar. Chicos, pónganse en sus posiciones. Todos en sus posiciones, ¿estamos listos? Muy bien, yo me voy por aquí porque todos son alboroto. Muy bien, ahora sí, llegó el momento de bailar al ritmo de la siguiente canción. 321, a bailar. Venimos con Adamo, no se muevan. Gracias, Gimena. Gracias, Gimena. Gracias, Gimena. Gracias, Gimena. ¡Gracias, Gimena! ¡Vamos y volvemos con Adamo! Gracias, Gimena. Gracias, Gimena.